Juan Otero, el hijo de la conocida actriz Florencia Peña, recientemente celebró un evento muy esperado en la vida de cualquier adolescente, su fiesta de 15 años. Sin embargo, este acontecimiento generó controversia y dio lugar a numerosas críticas en su entorno. A pesar de la polémica, Juan disfrutó de una noche memorable junto a su familia y amigos, decidido a no dejar que los prejuicios y las opiniones negativas empañaran su momento especial. Luciendo un traje de color verde manzana, fiel a su elección original, la fiesta de Juana trajo la atención de diversos medios de comunicación y se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Durante una entrevista en el programa Los Ángeles de la Mañana, LAM, conducido por Ángel de Brito, Juan optó por abordar las críticas que había recibido y compartió su perspectiva sobre el asunto. A pesar de su corta edad, el joven mostró una sorprendente madurez al enfrentar las opiniones ajenas. Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años, pero hemos aprendido a vivir con eso, y es algo que no nos afecta porque no compartimos esas opiniones, afirmó. Juan demostró su resiliencia y confianza en sí mismo al no permitir que las críticas socaven su autoestima ni empañen su felicidad. Una de las decisiones más notables de Juan fue desafiar las convenciones sociales al optar por celebrar su fiesta de 15 años, un evento que tradicionalmente se asociaba con las jóvenes mujeres. A pesar de las críticas y los comentarios respectivos que surgieron en las redes sociales, el joven se mantuvo firme en su elección y enfocó su atención en el aspecto positivo de la experiencia. La madre de Juan, Florencia Peña, también compartió su perspectiva en relación con las críticas. Durante una entrevista, la actriz y jurado de Got Talent reflexionó sobre cómo la sociedad argentina tiende a ser especialmente crítica. Nos conocemos muy bien y hemos vivido muchas experiencias juntos. Si no tomara con humor las críticas, no haría nada, señaló Florencia Peña, destacando su capacidad para lidiar con las opiniones ajenas de manera ligera y desenfadada. Además, resaltó cómo su hijo estaba siendo objeto de críticas, lo que la llevó a tomar la situación con calma y a mantener una actitud positiva. Buenas noches. Hola, Juan. Bueno, feliz cumple, Juan, primero. Muy bien, muy contento, la verdad. Me encanta, me encanta, me encanta el verde. Gracias. Te escuché por todos lados, verde, 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 verde. Me encanta. A ver, mostralo. Divino. Lindo. Hermoso. Sí, la verdad que lo dimos todo. ¿De quién es? ¿De quién es? La ropita. De Cintia Martos. La carterita dice que amo. Muy linda, me gusta el collar. Flor, bomba como siempre. Y el collar. Esa cosa de regalo de la mamá. No, esa cantera, es hermosa, es la última moda. Escuchame, Flor, ¿cómo andás? Divina. Y yo estoy de Verónica de la Canalola, Ángel. Hermoso, el vestido también. Bien Flor Peña, me encanta. Sí, tenía que estar... Sí, bien Flor Peña y mamá, bien mamá Flor Peña. Ya ríe. A la flor, ¿podés creer tanta discusión por un cumpleaños de 15? Yo, la verdad, desde el día que lo escuché, que empezaron a polemizar... Sí, bolude. ¿Por qué tanto quilombo? ¿Cómo lo voy a poder creer? Si se discute todo. En este país se discute todo. Sí, bueno, puede ser. No lo pensé así. Todo, 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 todo. Y todo es todo, ¿eh? Sí, sí, ya sabemos. Sí, sí, sí. Pero a vos te lo tomaste a chistes, imagino. Te pasó de largo. Sí, nosotros ya a esta altura, vos ya sabés, porque nos conocemos mucho, hemos pasado por muchas. Imaginate que si yo no me tomara chiste, las críticas, no hubiera hecho nada, ni haría nada. Esperá que justo está pasando el avión para... Miren esto. Mirá esto. A ver. El avión. ¡Avión! ¿Dónde está? Bueno, tranqui, el avión. Los invitados están llegando. El saludo se llama Ruth Howe, entonces los trajimos en... Justo enfrente de Aeroparque. Un charter. No queríamos ser menos. No, es impresionante el lugar. Bueno, no, lo que digo es que si yo me rigiera por las críticas no haría nada, y el nene también lo critican ya porque obviamente por añadidura ya está siendo muy criticado. Pero un chico de 15 años. Sí, él también, ¿eh? Ojo. Un chico de 15 años. No es lo mismo. Vos, Juan, ¿cómo te lo tomaste? Que te estén discutiendo en la tele todo el día, en las redes. A ver, es difícil estar acostumbrado teniendo 15 años a las críticas, pero medio que ya aprendimos a vivir con eso y es algo que nos rebala, la verdad, podríamos decir, porque no pensamos en eso y no viviéramos en eso y no compartimos eso tampoco. ¿Esa boya de hombre? No me acuerdo de Juancito Nene festejando los ceros en el bailando. ¿Qué nos pasó, Cacho Castaña? ¿Te acordás cuando me criticaba? ¿Te acordás cuando se sentaba a criticarme que era mal jurado? Bueno, no era el único, ¿no? No, no, no. No sé quién más, pero había otros. Había otros. Escuchame, Juan, ¿y cómo es la fiesta? A mí siempre me vieron y mirá dónde estábamos. Estás muy dada. No, la verdad que lo estamos pasando muy bien. ¿A quiénes invitaste? Y vamos a ver todo, la verdad, con Claudio Villafani, quien nos hizo... Y mirá, mucha gente, la verdad. Con los invitados de mamá, ya teníamos más del 80% de la lista de chavos. ¡Mentira! ¿A quién te coló, mamá? Quiero desmentir esto. Claudio Villafani, organizador del cumpleaños, dicen que es mentira. Vení, Claudio, vení. Vení, Claudio, hablemos de la fiesta. Vení. Quiero decir algo. Por favor. Una genia, Claudio. Yo fui cercenada, cercenada con mis invitados porque él me dijo, mamá... Y sí, querida. Lógico, la fiestadera. Se invita gente adulta. Poca gente. Invité muy poquita gente. ¿Y pero cuánto es? ¿Cuántos, cuántos? Claudia, vos no me dejás mentir. No, no, repoco. ¿Cuánto es poca gente? 220 habría invitado. No, yo habría invitado, yo... No, yo habría invitado tipo 30 mil. Está bien, está bien, es poco. No, de por favor. Está bien, es poco. Chiquitos. 20, chiquitos. Vengo a hacer dos casamientos grandes. Claro, de los conocidos, ¿a quién invitaste, Flor? Conocidos, invité un par, bueno, a mis amigos, que un poco ustedes no pueden venir porque les dan a todos. ¿A cuál? Tortonesa, La Negra. No, no, no. Con La Negra tuvimos desencuentros. No pelean, mi cumpleaños, chicos, por favor. Nos desinvitaron. La Negra, Torto. Nos desinvitaron. No, Torto lo adoro con Marley. No, no es que lo desinvitamos. Maravilloso. Nunca nos invitaron, que es verdad. No, ellos llegaron más tarde porque llegaron más tarde. No querían quilombo.